...de defensivo. El legendario Ronald Gómez atrope también anotó el primer gol con su equipo después de un tremendo cruce. Cuando va en la Cora es bien celebrada, porta el saco y te sudo el astrovegadí. El equipo de off-class sin ancillan con el campeón. Es la pista que retenirá, pero seguro él haga un tiempo atrás. Si va medio de gol aquí, el sellato de la campeón de la noche. Ronald Gómez está se ha partido un parada, dormiendo de un cabezazo, mi amigo. Tremendo que no va con el equipo de nacional, no va en falta. Hoca más carácter, hoca más entrega, mirando hacia Azubi para buscar a Vega. En verdad, Azubi motiva. Tremendo el fútbol. El equipo de nacional no saco o no, no se puede contarle para muerte aún. Pero no tiene que ir reaccionar, no tiene que ir motivando a mí. No tiene que salir de viajar. El cambio va a buscar un partido para sobrar. Esta ya, por los Corvón Golmas. También un cambio que me han de viajar para el equipo de...